Bueno, ya de seguida vamos a llegar al momento más esperado de la noche en el que conoceremos a las madrinas, a Miss Quinta, Mr. Quinto, Club Taurino y por supuesto la reina de las fiestas. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que esté todo preparado. Venga, adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos con las Madrinas de las Peñas. Madrina de la Peña El Bombo 2011, señorita Diana Bartolomé Villalba. Le impone la banda la Madrina saliente, señorita Andrea Medrano, junto al presidente Alberto Martínez y al presidente de Madrid Infantiles, Iván Gurpegui y Paula de Cosme Calvo. Un fuerte aplauso para ellos. Es la Madrina del Bombo, vuelta a pulso. Vamos a continuar. La Madrina de la Peña El Follón 2011, la señorita Eva León Peñalba. La Madrina Natalia Valerio le colocará la banda junto a su presidente Iñaki Martínez y el presidente y la Madrina Infantil, Alberto Jiménez Romero y María Valero Navarro. ¡Fuerte aplauso también! ¡Fuerte aplauso para la Madrina del Follón! Seguimos con la Madrina de la Peña El Moscón 2011, señorita Marta Calzada Rama. ¡Un fuerte aplauso para ella! Te acompañan en el escenario la señorita Esther Prados y su vicepresidente José Luis Ortiz, junto con el presidente infantil y su madrina Carlos Cigudosa y Candela Usúa. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ella! Ahí está el madrina del Moscón, ese aplauso. ¡Fuerte aplauso para yo! Y ahora llega el momento de los más jóvenes. Vamos a pasar a los Quintos. Con todos ustedes la madrina de los Quintos 2011, señorita Eva Muró y el míster Miguel Arriezú. ¡Viva esos Quintos 2013! Le recibe su presidente Iker Moreno y el secretario Fernando Valdero y Rocío Viezma. ¡Viva esos Quintos 2004! ¡Aplausos! Y ahora sí que sí, para terminar con las madrinas y quintos, recibimos con un fuerte aplauso a la guapísima madrina del Club Taurino 2011, señorita Ángela Sanmiguel. La reciben en el escenario la madrina saliente Verónica Pais y su presidente Juan Martín Muro. ¡Aplausos! ¡Fuerte aplauso para la madrina! Bueno, pues ya las tenemos arriba, ahí están las madrinas, madrina del Club Taurino, Mr. Quinto, Miss Quinta. Tenemos ya todo preparado para el momento de la noche, el momento en que llegará la reina de las fiestas 2011. Pero antes vamos a ver una actuación del grupo de baile que ha estado acompañándonos esta noche y que van a interpretar la canción del pirata. A la vuelta volvemos con la reina de las fiestas. ¡Gracias! 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 Mira mejor, se vive sin trabajar, cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar, sí, se queda en el fondo del mar. Yo, 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 yo. Música del mar, con guitarra en flauta, salen a bailar, con candero y gaitas, a la noche ser, grito con alcohol por ver a una mujer, a solo un mes, aunque después me vaya al mar. ¡Quién quiere hacer un rivon, canalla de fama mundial, que imita el pirata más ladrón como el garfio no hay otro igual. ¡Un pillo sin rival! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai!